Música Recientemente he recibido una reclamación por derechos de autor por esta gente que se hace llamar Orchard Music. Aquí les dejo una captura de pantalla. Curiosamente esta canción es una canción bolivariana sin derechos de autor. Investigando en internet he visto varios foros, videos, reclamaciones, peticiones de ayuda y consultas sobre la gran estafa que hacen estos sin vergüenza. Lo que ellos hacen con esto es quitarte la monetización del video a la hora de subirlo. Básicamente tu no ganas dinero pero esta gente si, incluso si la canción no tiene derechos de autor ellos simplemente reclaman. Una vez hecho el reclamo tu video deja de ser monetizado por ti y ellos lo monetizan para robarte el dinero que ganas haciendo los videos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer en caso de que me salte una reclamación por derechos de autor de Orchard Music o de cualquier otra persona o compañía? Pues muy fácil. Primero, pon en privado el video, de esta manera no recibirá visitas, por lo cual no podrán obtener ganancias de tu video. Segundo, si tienes uno o más videos con esta reclamación de Orchard Music nunca dejes de mandar impugnaciones las cuales pueden tardar hasta un mes en responder. En estas impugnaciones en lo más respetuoso posible. Tercero, la mayoría de las veces estos casos no llegan a nada y los estafadores terminan ganando la impugnación así que, si ese es tu caso no te alarmes pues tienes dos opciones. Uno, borrar el video. Dos, seguir mandando impugnaciones pase lo que pase hasta la última consecuencia. Bueno gente, el 19 de julio de 2016 les responderé que paso con este caso en particular. Pronto espero saber si gane la impugnación o no, nos vemos gente. Hasta entonces.